Cuatro heridos, uno de ellos con riesgo vital, dejó un accidente aéreo en la comuna de Peñalolén. Una avioneta monomotor capotó a unos 200 metros del aeródromo de Todalaba frente a un sector netamente residencial, revivando el conflicto que hay entre el aeródromo y los vecinos de ese sector. Con un aterrizaje de emergencia terminó lo que iba a ser un paseo familiar. Por causas que aún se investigan, esta avioneta no alcanzó a lograr la sustentación luego del despegue, por lo que se precipitó a tierra. El procedimiento se gestó alrededor de las 15.57 con la salida de una aeronave hacia el sector de Colina a otro aeródromo, Victoria Chacabuco, con un traslado de familiares. El piloto lo hacía en compañía de su madre, su polora y una tercera mujer. El vuelo privado tenía como destino el aeródromo La Victoria de Chacabuco en Colina. Los cuatro pasajeros que iban en el monomotor resultaron heridos y fueron trasladados a centros asistenciales. Otra de las preocupaciones era el derrame de combustible, que podía haber causado un posterior incendio o explosión. Bueno, al momento de llegar el primer carro se encontró con cuatro lesionados. Los cuatro lesionados ya estaban fuera de la avioneta y procedimos a estabilizar a los lesionados y hacer el control del derrame de combustible, que era bastante. Accidente que preocupa a los vecinos del sector. Los vecinos del sector temen que una avioneta pueda caer sobre sus casas. Incluso la alcaldesa de Peñalolén asegura que han manifestado la necesidad de trasladar el aeródromo. Esta cayó, por suerte, en el lado del parque que no está habitado todavía, porque acá tenemos un parque, el parque Peñalolén, además con recintos deportivos, y donde siempre hemos estado señalando la necesidad de trasladar este aeródromo, ya que está hoy día emplazado en la mitad de la ciudad y con vuelos de particulares. Estábamos yendo a ese consultorio y cuando vimos salir la avioneta, la avioneta empezó a zigzallar. Entonces dijimos, ¿se va a caer? No, y seguimos caminando. Claro, ahí se cayó la avioneta. Si no hubiese caído aquí, hubiese caído en mi blog, porque yo al frente de acá. Está lleno de gente, hubiese caído arriba de ellos. ¿Cuántos niños habrían muerto? Acá al otro lado tenemos departamentos. ¿Cuántas? Tenemos casas. Entonces es un peligro para nosotros esto. Mientras continúa la discusión en torno a dónde debería ubicarse este aeródromo, las autoridades investigan las causas del accidente.